¿Cómo escribí la cura de la psiquiatría? Cuando escribí locura de la psiquiatría no pretendía hacer una aportación académica. Pretendía contribuir a un debate vivo. Un debate vivo que está teniendo lugar en una situación de crisis profunda de las ideas y las prácticas de la salud mental. De la que estoy seguro de que estas ideas y estas prácticas tienen que salir transformadas. No es la primera vez que se produce una crisis semejante en este cambio. Y las ideas y las prácticas han sido totalmente distintas cuando la atención a los problemas de salud mental ha estado centrada en el hospital psiquiátrico, en los dispositivos comunitarios, cuando han aparecido los remedios farmacológicos, cuando han predominado las ópticas psicosociales. Ha habido grandes cambios. El asunto es que para explicar estos grandes cambios, la tesis de la cura de la psiquiatría, es que para explicar estos grandes cambios, más que escuchar lo que los profesionales de la salud mental han dicho sobre lo que creían estar haciendo, conviene mirar a cuál es el encargo social al que ha estado respondiendo su trabajo. Encargos que han sido de muy diferente tipo. Desde excluir a determinados sectores de la población y justificar esta exclusión a conseguir que las personas se adapten a determinados entornos sociales, pasando por convencer a la población de que el malestar es evitable y para evitarlo lo que hay que hacer es recurrir a expertos que nos van a recomendar el consumo de mercancías o servicios o cuestionar desde nuestras ideas del individuo los sistemas de previsión del infortunio y de solidaridad que todavía perviven en los países enriquecidos. Me han dicho a veces que la cura de la psiquiatría es un texto pesimista porque hace referencia a este lado oscuro de la atención a la salud mental. Creo que no. Creo que es un texto optimista. Que lo que pretende es localizar obstáculos para poder facilitar que se articule una práctica que sea una práctica liberadora. Una práctica que conduzca a la plena capacidad de los individuos y no al sometimiento de estos al dictamen de los expertos para manejar sus propios problemas internos. Esto es lo que me parece que pretende la cura de la psiquiatría.